Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Soy Morzani y estamos aquí con Pokémon Riloadez. Habíamos conseguido el otro día la primera medalla de Canto, estamos en un barco rumbo a la jungla. Nos habían dado una misión que formamos parte del escuadrón y te hay que hacer cositas y demás. Y bueno, pues mientras vamos haciendo misiones y solucionando mierdas y cosas, podemos ir consiguiendo las medallas del resto de regiones. Ya tenemos la primera de Canto, que es la de Brock. Y ahora nos queda por las siguientes siguientes, ya sabéis. Vale, nos había dicho Brock que hay alguien más, algún líder de gimnasio más en el barco. Así que ahora es nuestra principal misión. Buscar quién es y encontrarle. ¿A dónde crees que vas? Está previo dejar al piso de abajo. Muy bien. A ver qué hay por aquí. Hombre, unos wouts de estos. Osawut. Es genial. Es lo que hacía uno de mis viajes por la región de Tesaria. Yo también tengo uno, chaval. Chica Elisa, ¿cuántas formas de combatir conoces o combate? Ya sabéis que está lleno de entrenadores del barco también. Así que vamos poquito a poco. ¿Qué puedo sacar aquí, tío? Ah, no. Amigo. Que no me envenen, eh, por Dios. Por lo que más quieras, soy un fan. Soy fuerte. Un terremoto más y cae. Uf. Me tira camelo, ¿sabes? Como camela, pero ven, chico. Se ponen las púas venenosas por fin y me ha confundido. No, que te ha hecho seducción. Se sujo con sus armas de mujer. Joder, que me dejes en paz, Nidorina, pues, ah. Me ha sido hoy. Cojona. Nada, ¿no? Otra vez. Venga ahí, camela. Toma ahí. Vamos, vamos, vamos. Qué rival más duro, eh, Nidorina. Me parecía fácil y todo. Hombre, Donfi. Dale cañita, venga ahí. Me lo comí entero. Toma ya. Venga, siguiente. Un persian, pues, nada. Te cambio por en bar. Quedé unos aportes de estos. Un aportes, no, empujones. Siempre me río con algunos nombres de ataques. Vamos, acabo con él. Ahora con su vida. Ahí está. Altario 56. Y un Farred. Farred. Repetimos, Farred. Un Furred. Me queda algo guay. Vamos. No hay PPS, amiguito. Un golpe más. Bueno, un par más. Ahí sí. Has ganado el combate. Y nos queda esta tía. Porque fan, Clarice. Veamos cómo manejas a tus Pokémon en el campo de batalla. Si has teoría más campo de batalla, chica. Vamos un poco jodidos, ¿no? Azumarril. Toma ahí. No pongas a llover, ¿eh? Pobre Azumarril que lo han puesto de tipo Hada, tío. No, Dios mío. No había más tipos que invertirse, ¿no? Sino tipo Hada. Con eso lo digo todo, ¿no? De lo que opinó el tipo Hada. No, hombre. Sí, es tan guay. Lo que pase no lo conocía el tipo. Joder, ¿y yo cambié de Pokémon? No tenía ni puta idea de que... Sabía que existía, pero no había jugado ninguna versión de Pokémon que lo estuviera hasta esta, yo creo. Másimo que había jugado al Pokémon Esmeralda, que lo deis por ahí en el canal y... Y ya. Y esa no es tanto, ya no estoy Pada. Creo, vamos, ya ni me acuerdo, pero creo que no. Vamos a ver el último disco, si es que he escapado. De Vaporium. Bueno, me pongo a hablar, me pongo a hablar del tipo Hada y se me va el tiempo. Se me va la vida. Joder con el camelo, tío. Ahora el tonto este igual. Venga, ahí tiene seducción también. Es que es un Nidoqueen. Que era un Nidoqueen. Super mini, tío. No sé cómo han hecho... El tamaño es igual. Más pequeño que me Vaporium en el Nidoqueen este. Con realidad no lo es. Y le doy un huevo. Vamos a ir a ese surf del poder. No me persigas, me acosa. Encima me confundí, me doy. Toma ahí. Turun. Vale. Hay algo en este cuarto, ¿no? Hay entrenadores viejosos. Este camorte está vacío, está vacío. Y aquí vienes ahí. Estoy muy enamorada de mi marido. Seamos felices para siempre. Mi mujer y yo estamos realizando un viaje de recién casados. Fueron felices y comieron lombrices. ¿Qué os parece? Camarotes vacíos, vacío. Habido con el piso abajo de este barco. Hay fantasmas terroríficos. Menos mal que no usamos ese piso para nada. Aquí hay dos entrenadores más. Vale. Chico Belardo, ¿cuántas medallas? Si consigo derrotarme, me darás alguna, ¿no? Joder, lo leído con el culo. Dice, ¿cuántas medallas? Si consigues derrotarme, me darás alguna, ¿no? Ahora sí, es que mis dotes interpretativas han decaído en esa frase. Seducción de San Petardo. Seduce a tu unidorán. Tía, no, al mío. A tu pareja unidorán hembra, no. No, mi pobre Don Fan. ¿Qué te ha hecho Don Fan? Yo le voy a ir a aprender giga impacto. What the fuck? A ver, sí. Con la férrea, terremoto, fuerza. No lo puedo quitar, fuerza, la verdad. Es con ataque para sustituirlo por giga impacto. Tengo fuerza, golpe roca, con la férrea y terremoto. De tipo normal, giga impacto. Pero basta todos los pp 150. Bueno, eso lo voy a enseñar. Lo voy a dejar como está. Puede ser un gran ataque seguramente, eh. La estoy cagando, pero es que no. No lo puedo quitar nada de lo que tiene. Me va bien con la cola CR, con el terremoto. Y la fuerza de golpe roca, pues... De utilidad. Ay, que me comí el muro. Con la troncita. Hijo de puta. Aguantado. Ya está. Siguiente. Un Jillypuff. Este mataré con... Mi colecta férrea. A ver, que no me duerma. Es su primordial. Me he enamorado, tío. En la última hostia me he enamorado. Lo que me faltaba. Has ganado el combate. Pokefan Renato. Ya que has entrado en nuestro camarote, muéstrame tus Pokémon. Todos tuyos. Pero eso se demuestra. Ahora. Joder, justo, tío. Justo me tiene que salir un Raichu. Es más rápido que todo. Ahora que estoy enamorado, un Raichu. Muy bien. Deja de moverte, cabrón. A ver, no para, tío. Toma ahí. Digo, si ahora sí estás enamorado, ¿no? Vale. Raichu fuera. El Willypuff este, venga, hombre. Es una mierda. Pues lo he enamorado, ¿sabéis? No puedo hacer nada. Vale, ahí fallando todo. Y cuando lo ataca, fallo yo, pues muy bien. De hecho, a lo mejor le cubre y todo. Es que, joder. Lo odio a muerte, eh. Lo que se enamoren. No hay hambre. Un cola ferrea más, puede ser. What? Que ha hecho voz a Ron. Le cambió la voz. Al Willypuff. Otra hostia, venga ahí. Vale, el último Pokémon. En el Nido King. Este sacó al... Al Adapurion, que está confuso. A ver si se le va. Puya nociva, ¿sabéis? Eso tiene una pinta de envenenar. Que flipas. Espera la confusión. Eso es. Y como Apurion quiere aprender. Hidrobomba, pues estamos en las mismas. Estamos más coidos. Al tarea 57, tío. Voy a tener que ir quitándole el rebar de experiencia. Vamos a ir... Vale, no sé si ir rápidamente arriba a apurarme o qué. En este barco la mayoría de los pasajeros se dirigen a canto. Solo unos pocos se dirigen a la jungla. Como yo. ¿Qué me dirijo a la jungla? Es que no a la jungla de cristal. No confundir. La gente mala, hombre. El comisario de Ciudad Vega nos envía a la jungla. Espero que no. Lleguemos demasiado tarde. Agente Johnson, algo raro está sucediendo en la jungla. Hace poco contactaron con nosotros para pedir refuerzos. Tienen un growlite y un parasec. Bueno, vamos ahora por esta. A ver... ¿Quiénes son estas? Afroita, me pregunto qué estará haciendo nuestra amiga. Se había hace un rato y no ha vuelto. Nuestra amiga iba a dar un paseo. ¿Dónde se habrá metido? Afroita ya tenía. ¿Quién será su amiga, tío? Aquí. ¡Oh! Rockero Kurt. Esto es muy aburrido. La inspiración no me acompaña. Pero que un combate me sirva. Me tendió la trampa ahí el rockero. Claro que sí. Vosotros sacarme Pokémon. Para Don Fan. Que lo va de puta madre. Joder, que ha un fallo. ¿Me va a dar otro pin de misil o qué? Yo lo tienes rapidísimo comparado con mi Vaporium, ¿eh? Mamma mía. Joder. Pues son restauratoros al final. Lo tengo más claro. Me saben hasta los chinos. Aquí llega. Donde está. Restaura todo. No me vale. Ahora sí, ¿eh? Don Fan, vamos. Tope. Ah, por él. En toda bocaza. El siguiente. Con el Héctor. No me das. Huevón. A ver, a ver, a ver. Ahí llegó. Pues nada. Vamos a pillarnos la Pokéball. Piedra Nympha. What the fuck? Cabal de mochila. ¿Qué es esto la Piedra Nympha? Piedra con una... Con un ala dibujada. Evoluciona a algunos Pokémon. Curioso. La primera vez que la veo. Y qué joder ya. Vacío. Hombre, capitán. Disculpa, joven entrenador. Por casualidad no habrás visto a un Weasel por los pasillos. Se trata de mi Pokémon. Estaba echando la siesta y cuando desperté ya no estaba. Seguro que está haciendo travesuras. Espero que no se le haya ocurrido. Ir al piso de abajo. Si lo ves, habla con él. Dile que vuelva inmediatamente al camarote. Dile que tengo una valla aranja. Las valla aranjas son sus favoritas. Seguro que vuelve corriendo. Vale. Probamos a ello. Ahora nos tendría que dejar pasar... Mira, se ha caído sopa en notas. Es que te pegaba ahí, pero vamos. ¿Y este? ¿Tú quién eres? Rex. Uh, creía que eras el marinero. El que me habían descubierto. He aprovechado que el marinero se ha dormido para explorar el piso de abajo. Es muy aburrido estar encerrado en el camarote. El trayecto hasta la jungla es demasiado largo. ¿Entrenas Pokémon? Si es así, no perdamos tiempo. Te desafío. Un tal Rex, tío. ¿Quién es? Hostia, con Tor Terra de estos. Ahí sacamos. Con Vaporeon podría ir bien, ¿no? Bueno, bueno. Creo que la otra vez que luché contra un Tor Terra. Mantuve a... A aquel amigo Estéptile. Que estaba medio curando y tal. Y le quita normal. Con su... Absorber. Por el tipo tierra y planta de Tor Terra. A ver si vamos con él. Es que claro, dices... Saco a Vaporeon, pero no. Porque me hace un terremoto y me jode vivo. Vale. Ya está. Infermate. A ver, cambia. Anda, no me perseguía. ¿Sabes? El notas ahí. Venga tú. Que te voy a... Que me bajó más de vida, loco. Madre mía. Uf. Bien. Me bajó un huevo. Es fuerte el infermiente este. A ver si le matamos. Bien. Súper rápido. Vamos ahí, Vaporeon. Un Empoleon ahora. ¿Qué podemos sacar contra el Empoleon, tío? Seguimos con... Estéptil, por ejemplo. Es que claro, tiene unas debilidades un tanto extrañas. O sea, lo mezclas ahí agua... A ver, capullo. No te muevas tanto. Es el torbellino. Y me dejáis pegado, tío. Joder, a Quaget ahora. Este entrenador son palabras mayores, eh. Tiene que jugar muy serios. Muy serios, muy serios. Toma ahí. Vamos. A ver, a ver, a ver. Más, más, más. Hay que darle más. Uf. Tampoco es nada lento, eh. En Empoleon se defiende bien. Vamos ahí. Una más. Otra más, otra más. Bien. ¿Y ahora qué tendrá? Un Luxury, ok. Me ha hecho triturar. Ya no me ha confundido. Con el maldito contoneo. A ver si se me va. Y la reventamos. Vamos a ir. Es que date los contoneos y todo irá bien. No. A ver. Otro más. Y derrotado Rex. No. Bien. Me la jugué. Ah, ataqué con la confusión. Pues listo. Así que también te diriges a la jungla. Perteneces al escuadrón. Elite. Mi mayor rival es también un miembro de ese escuadrón. Bueno, será mejor que vuelva al camarote. La próxima vez que nos veamos te venceré. Bueno, otro personaje nuevo. Ahora que ver de qué va. El tipo. Has encontrado precisión X. Con X de mixta. ¿Qué va a ser por aquí? Hay una sala ahí con gente, tío. ¿Qué hacen esos ahí? ¿Dos entrenadores? Puede ser. Has encontrado rayos o las hojas. Ojo, mochila. De esta se mete... Rayos o las hojas. Ah, la tarea puede aprender rayos o las hojas. A tope. Vamos a dar. A ver, ¿qué le quitamos? Velo sagrado, pulso, dragón. Drago aliento. Vale, vamos a quitarle drago aliento. O velo sagrado. Vamos a quitar velo sagrado, venga. No, tenemos el drago aliento. Es que claro, tengo de tipo dragón ya. Vale, le hemos enseñado rayos olar. Altaria. Nos viene bien. Y por aquí, arceptil igual. Vamos a quitar hoja acuta. Se lo vamos a quitar, ¿vale? Así que por aquí. Perfecto. Pues vale. Es Pokémon con rayos olar. ¿Estos qué hacen, tío? Nosotros estamos aquí de forma legal. Lo que pasa es que nuestro pase está en el camarote. No estamos haciendo nada malo. No tienes nada de qué preocuparte, vale. Están aquí, no sé qué están haciendo. Son polizontes, van ahí infiltrados, están haciendo manitas. ¿Quién sabe? Está ahí nuestra amiga. Se ha encontrado tabla acero. Ahí está ahí una chica. Que va a ser la que estamos buscando. Disco extraño, mochila, a ver. Yo conozco a Disco Estubro. Disco extraño, no... Con esto, gente equipada, algunos Pokémon evolucionan. Muy bueno, muy bueno. Vamos a ver. Oh, es Misty, chicos. Hola, tú eres Morzán, ¿no? Te recuerdo porque te regaló una de mis super cañas. Qué coincidencia que nos hayamos encontrado aquí. Estaba aburrida en el camarote, así que salí a dar una vuelta. Vi que un whistle bajó a las escaleras a toda prisa, así que decidí seguirlo. Llevo un buen rato persiguiéndolo. Pero no consigo atraparlo. Es bastante juguetón. Incluso he intentado hablar con él, pero no me hace caso. ¿Dices que este whistle pertenece al capitán? Qué lástima. Me hubiera gustado atraparlo. Si quieres, intenta hacer que vuelva. Yo estoy agotada. Púlsate estando cerca de whistle para hablar con él. Hombre, está aquí el whistle. Cómo mola, tío. Venga, introduce texto que pones, ¿sabes? Vaya... Aranja que hay que poner. Vaya aranja. Coño, ha reaccionado. Vaya aranja, ¿dónde? ¿Dónde está? No sé qué has hecho, pero parece que ha funcionado. Whistle ha vuelto al piso de arriba. Tú sí que sabes. Estoy en este barco para volver a Ciudad Celeste, junto con dos amigas mías. Hemos estado en la región Star durante unos días. Ahora que lo pienso deben estar preocupadas. Será mejor que vuelva cuanto antes. Por cierto, soy una líder de gimnasia de la región Canto. Si quieres combatir, busca mi camarote. Vamos a por él. Vamos a por su camarote. Vamos a hacerlo un gang ahí. De los buenos al camarote. A ella y a las amigas. ¿Por qué no? Se ha puesto... ¿Y este notaje? ¿Qué pasa? Te caste sopa, ¿eh? No soy más bueno mechado. Ahora estoy de buen humor. Puedo bajar cuando quieras. Aunque yo de mi fantasma más. Ahora sí, ¿no? Ahora que ha dormido ya, en un capullo, pues sí. Machirano. Guardar es lo que quiero. Vale. Pues nada, si es Misty, tiene que tener Pokémon de agua. Así que empezamos con Luxray. Para que suba niveles, más que nada. Ya joder, Altaria. Tío 57. Nada, Dora Freyta. Ahora que Misty ha vuelto, ya no hay de qué preocuparse. Vamos a pelear. Perfecto Goldak, para mi querido Luxray. Bueno, tiene... Aguanta bastantes ataques, ¿eh? Joder. Ahora sí que sí, paralizado y muerto. Altaria 58. Un Horsea. Pobrecito, me da esta pena. Reventarle la boca. Toma ahí. Bueno, me ha tirado, pulso dragón, pero esto de qué va, ya. Ya con ataques de tipo dragón y ese nivel. Un Poliwrath. Con su tipo lucha ahí. Toma lote. Tiene que haber enfadado el tío. Toma ahí. Paralizado. Uf, me ha tirado con maldito, telepata o qué? Telepata, ya. Vamos, maldito. Perfecto. Perfecto. 10.55 para Luxray. Has ganado el combate. Nadora tenía un combate, porque no es justo lo que necesito. Yo necesito la medalla. El peliper, el chaval popular, pero a su casa, ¿sabes? Directo. ¿Qué hace, tío? Ataca de lanzamiento. ¿Qué hace, tío? Joder, que no le doy, eh. Toma ahí, hombre. Bueno. Mantiene a otro que va... De una hostia, chaval. Y ya está. Y ahora el Corsola. Eh, Corsola. Para Corsola sí que vamos a cambiar. Cambia, 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 Chepo. No. A ti no. Vamos a probar rayos solar. A ver cómo va. ¡Oh, ni chaval! Todavía no sé bien cómo lo tira, eh, pero bueno. Se cargaba y no sé si luego cuando... Cuando está, lo lanza o qué. Hola, ¿qué tal? Si no recuerdo mal, creo que tú y yo teníamos pendiente un combate. Me parece que es el momento perfecto para mirar nuestras fuerzas. Allá vamos, Misty. ¡Ja! Leader Misty. Politov. Que me ha hecho rayo hielo, o sea, cabrón. Y yo sin poder aprenderlo a nadie. Me va a poner sin rayo hielo. Ahí estamos su Politov con el rayo hielo. Un montón, eh. Ahí va dando saltitos la rana. Ahora seguro que le cure. Me ha dormido, o sea, cabrón. Corre, Luxury. Vamos a cargarnos a ver si le mato un ataque. Bien. Y así no se cura. A ver, hostia, el llarados. Me cargo... ¡Venga tú, mega llarados! Flipas. Agua y siniestro en vez de agua y volador. ¡Oh, my God! Vaya bicho, tú. Me ha volado un huevo, eh. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Furia dragón! No le curé a ese misti. ¡Sobre! ¡No! Le curé entero, tío. ¡Joder, chaval! Me tengo que curar, yo. Dentro de nada le tengo que curar. Se me da. Vamos ahí, paralizado ya. Eso es lo bueno, los paralizas rápida, los de agua. Si no, costaría, costaría. ¡Uf! Me he dicho, tío. Hasta miedo verme. Intimida. A curarnos. A curarnos con hiperpoción. Bien. Me ha dejado a nada, eh. De la muerte. ¡Jewon! Ven aquí, amigo. Te voy a reventar también, vamos. Like there's no tomorrow. Ya he hecho. Danza lluvias a la capullo. Ahora hay truenacos en mis oídos. Y que sí. Muy bien. Ya la mitad de la vida. Vale. Tiene 5 Pokémon también, misti. Yo esperaba que tuvieran 6 en los líderes, pero veo que no. Que van a tener 5. Los 6 se reservan a los miembros de alto mando, parece ser. Vamos a ver. No te cures bien. Altaría 59, chaval. Más nivel que todos. Y ni de uso, ¿sabes? Bueno, Starmy. Si no me haces todo el cambio de tipo... Me he hostiamado, tío. Te voy a manchar para atrás. Joder, es que es muy, muy rápido. Vale, una por aquí. Esa no. Bueno, yo no sé si has Starmy. Vamos a cambiar. Alguien tan rápido como él. Y que le puede dar con todo. Vamos a probar el rayo... Rayo solar, a ver. Vale, se carga, se carga. Y luego lo dispara. Vale, lo tengo que apretar yo. Es complicado, eh, de meter. Eso sí. Me ha dado crítico, chaval. El psíquico que me ha tirado. Así. Absorber, venga. Hay que recuperar vida. Pero ¿a dónde vas, chico? Pero, chico. ¿Dónde estás acá? Vale. Buena. A ver, a ver. Un par más. Uy, me ha hecho rayo, ¿en serio? ¿Dónde se ha sacado rayo, tío? Ahí estamos. Y ahora el Kindra. Bueno. Lo puedo matar con este o con... O con el amigo Luxray. Nos da un poco igual. Vamos a probar con Luxray. Vale, le paralizamos de primeras. Otra por ahí. Es que le quita mucho más... Escéptil, eh. Yo no sé qué le damos de comer. Que es fuerte como es solo, tío. Me como ese ataque. Este también, madre mía. ¿Cómo puedo fallar? ¿Se ha probado algo? ¿Y si saco aquí a... A Altaria, ¿qué pasa? Joder. Paralízate otra vez, tío. Paralízate otra vez. No, era Altaria. Vamos a probar. Ya que tienes ataque de tipo dragón... Es muy efectivo. Es muy efectivo. Toma ahí en toda la boca. Vamos. No le doy... Tarde de encargarse, era, tarde. Vale. Uno más. Bien. Ah, experiencia para todos. Venga, no falte nada. Pues nada, misterio derrotada. Eso sí, impresionante. Seguramente te lo digan mucho, pero esa penetración con tus Pokémon no es nada común. Si sigues mejorando, serás invencible. Has ganado la medalla cascada. Es una lástima que no vayas a visitar la región de Cantón. Es una región bastante interesante y bonita. De todas formas, estoy segura de que nos volveremos a encontrar algún día. La próxima vez que nos enfrentemos, no te lo pondré nada fácil. Y ahora te aconsejo que te eches la sexta en tu camarote. Si vas a la jungla, aún queda un rato para llegar. Vale, pues nada, vamos corriendo a dormir. Eso quiere decir que ya se ha acabado lo que tenemos que hacer en el barco. Porque siempre que te dicen vete a dormir, ya es para eso, para avanzar. Así que bueno, entramos aquí en el camarote. Ahora vamos a dormir. Parece que el barco ha llegado a su destino. Ok. Puerto Jungla. Puerto Jungla. ¿Qué es esto, tío? Conchas. Staffer aquí. Hay unas vallas, vamos a cogerlas. No quiero plantar, ¿no? No quiero plantar. Vaya guaya se llama. Vaya meluche. Sí, como voy a venir yo aquí a recogerlas, ¿sabes? Vaya ispero. Vaya guaya. Vaya guaya. Puerto 26. ¿Por qué avanzo yo por aquí sin fervos? Porque sí. Porque puedo. A ver, había hablado de Pokeball. Pero no por aquí, tío. No sé, estoy haciendo el canero, ¿no? Estaba aquí de a poco. Vamos a hacer surf. Eso es. Se ha encontrado o se está grande, ok. Y ya está. Vale, volvemos con Fer. Vamos a guardarlo. Y nada más, gente. Lo dejamos por aquí. Hemos conseguido la medalla cascada, la medalla de Misty. Y hemos llegado ya a la jungla en el próximo episodio. Pues nada, seguir avanzando. Y a ver qué nos encontramos por la jungla. Y eso. Muchas gracias por verme. Podéis comentar, daros un like. Suscríos al canal que se agradece un montón. Y nada más. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.